El capítulo 3 de Poppy Playtime sin duda será un antes y un después en esta franquicia, pues además de prometer nuevas mecánicas y un excelente apartado gráfico, este capítulo se caracteriza por incorporar muchos nuevos personajes. Pero, ¿qué pasará una vez que se ha lanzado este capítulo 3? ¿Qué pasará con la franquicia de Playtime? ¿Existen indicios de la cuarta entrega de Poppy Playtime? Pues parece ser que tenemos la primera referencia del desarrollo de este cuarto capítulo. Además de que probablemente tengamos un nuevo juego totalmente diferente a la franquicia. Todo esto revelado por el mismo Satch Bellanger, a través de dos imágenes compartidas en las historias de su Instagram personal. Hablar del capítulo 4 a estas alturas sería muy apresurado, pues ni siquiera tenemos una fecha de salida del capítulo 3. Pero tengamos en cuenta que el desarrollo de este tercer capítulo ha tomado más de un año, y es por eso que seguramente ya tengan en mente el desarrollo de esta cuarta entrega de Poppy Playtime, pues incluso el mismo Mika Preciado ha dejado mensajes en el Discord oficial referentes a este capítulo 4. También estoy muy emocionado por algunos de los personajes que hemos planeado en el capítulo 4, e incluso en la entrevista que le hicieron a los fundadores de Muff Entertainment, se tocó este tema con la siguiente pregunta. ¿Qué sigue para Poppy Playtime? ¿Es probable que veamos un cuarto capítulo en el futuro? ¿O un quinto tal vez? Todo esto se tomaba como meras especulaciones, pues era obvio que existiría un cuarto capítulo de Poppy Playtime, pero no existía nada contundente que nos asegurara el desarrollo de este. Fue hasta el día de ayer que se nos reveló algo sobre este capítulo 4. Como ya les he hecho mención en videos pasados, Satch Bellanger es el confundador y CEO de Muff Entertainment. Digamos que es el jefe de jefes dentro de Muff, pues resulta que el día de ayer a través de su Instagram personal, publicó dos imágenes a manera de historias. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tienen que ver estas imágenes con el desarrollo del capítulo 4? Pues si prestan atención, podrán notar que en una de las pestañas, Satch se encuentra en una videoconferencia, y esta lleva por título, capítulo 4. Confirmándonos que ya se tiene en mente el comenzar lo antes posible la planificación y el desarrollo de esta cuarta entrega de Poppy Playtime. Como dije, es muy apresurado hablar del cuarto capítulo, pero con esto tenemos la certeza de que una vez lanzado el capítulo 3, comenzará el desarrollo de este capítulo 4. Pero además de esto, se muestra una pestaña que dice, nuevo juego. Este nuevo juego producido por Muff, ya se los había tocado en un video pasado. Juego nuevo de Muff Entertainment. Volvemos a Linkin, donde se ha publicado una gran lista de empleos y de personas que buscan Muff Entertainment, pues hace una semana, se hizo pública esta oferta de empleo en busca de un diseñador senior de juegos. Pero lo interesante de este, es la descripción que pone acerca de dicho empleo. Como diseñador senior de juegos en Muff, ayudarás a ser pionero en una aventura nueva y emocionante, mientras trabajamos en un título original para un jugador. En el género de ciencia ficción, comedia y acción, trabajarás en estrecha colaboración con el director del juego, para idear mecánicas del juego nuevas e innovadoras. Esto podría significar una sola cosa, nuevo juego completamente diferente a Poppy Playtime, algo que genera mucha curiosidad. Son dos noticias que se revelan de esta manera, y que muy seguramente con el tiempo se nos irán revelando. Ahora hablemos un poco de los Smiling Creators, ocho nuevos juguetes que se nos han presentado a lo largo de estos días, y que diariamente se nos revelan las características principales de cada uno de ellos. Además de que se trata de una línea de juguetes con aroma. Hasta el momento de subido este video, tenemos el nombre de siete de los ocho personajes de estas criaturas sonrientes. Bubba Bubafan, el pequeño elefante brillante y atento con aroma a limón. Bobby Bearhub, una osita cariñosa que gusta de compartir su amor con aroma a rosa. Crafty Corn, amante de la creatividad que gusta del arte con un aroma a jazmine. Kicking Chicken, el pequeño pollo amarillo, digamos que es el chico genial dentro del equipo, con un aroma a flor de cananga. Peaky Piggy, que aunque no tengamos una descripción oficial, se sabe que es amante de la comida chatarra. Dog Day, el perrito amante de la lectura que aún no se conoce su aroma. Y por último, Cat Nap, conocido como el experimento 1188, o como el pequeño Theodore. Este es el nombre de siete de las ocho criaturas sonrientes. Sobre el VHS del corto animado de estos personajes, existe un par de datos curiosos. La animadora Oppo Soul, es una ex trabajadora de Muff Entertainment, que se encargó de este corto animado de los Smiling Creators, y a través de su cuenta de YouTube, ha compartido un pequeño fragmento de una versión previa de este cortometraje animado. En él podemos ver a Dog Day caminando, y en la parte de abajo podemos ver el logo de Playtime TV, algo que se descartó, y que la animación final es la que ya todos conocemos. Algo curioso que dejamos pasar, es la hora que se muestra en el cortometraje, pues muchos incluyéndome, pasamos por alto esto. Y es que el reloj es una pieza clave, pues no está marcando las 15, este está marcando las 16. Esto es una clara referencia al experimento 1006. Además en Discord, una desarrolladora de Muff respondió una pregunta sobre esta hora en específico, y dijo que el tiempo es muy importante. Tal vez se trate de la hora que tanto se hace mención, la tan mencionada hora de la alegría. 16. En donde Katknapp suministraba este gas a los huérfanos de Playcare. Otro dato curioso, es el pequeño retrato que se encuentra colgado en la pared de la casa de Dog Day. En él podemos ver a Katknapp y Dog Day, abrazados de una manera muy amigable. Y aquí es donde me surge esta pequeña mini teoría. Hace unos meses atrás, una desarrolladora compartió esto. En ese momento no tenía ningún sentido, pero ahora que ya se nos han revelado las criaturas sonrientes, sabemos que estos colores y símbolos pertenecen a Dog Day y Katknapp. Por un lado tenemos el color entre naranja y amarillo de Dog Day, el cual porta un collar de un sol. Y por otro lado tenemos el color morado de Katknapp, con un collar de una luna, ambos representando el día y la noche respectivamente. Ahora, yo pienso que estos dos personajes, despertaron una rivalidad muy fuerte. En algún momento existió un quiebre de su amistad. Como pudimos ver, eran muy unidos, pero algo en Dog Day despertó, y se dio cuenta de lo que hacía Katknapp. Eso de suministrar el gas rojo era malo y hasta cierto punto dañino. Y aquí es donde tenemos que recurrir a la teoría del buen colega Ginnichi, en donde habla de esta imagen. Imagen que él teorizó se trataba de un perro, teoría que en su momento me pareció un poco desatinada, pero que el día de hoy, sabiendo estos datos, es posible que este perro se trate de Dog Day, pues este se rebeló y enfrentó a Katknapp. Dog Day no quería ser partícipe de este ritual de sueño, no quería ser partícipe del culto del rebaño somnífero. Es por eso que cobra más sentido esta frase. Esto es lo que le pasa a los herejes. Dejando en claro que la batalla entre estos dos, fue ganada por Katknapp, pues seguramente, este convenció a las demás criaturas sonrientes, para que exterminaran a Dog Day.